Si se me apaga la estrella Que va alumbrando mi vida Si se me acaban los días Que no se cierren tus ojos nunca Hasta que beses mis labios lindas Voy caminando hacia el cielo Porque tu amor me conduce No moriré, no te asustes Es que tu amor, para ser sincero Me lleva al cielo con un te quiero Caminaré como un loco por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente cantaré Caminaré como un loco por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente Y vas a ver, vas a ver Si se me rompe la luna Alumbrarás con tus ojos Y si no alcanzan tus ojos Me alumbrarás con tu risa bella Multiplicada por mil estrellas Tu amor me salva de todo Tu amor me cuida los sueños Tu amor me ama y no beso Y si volvieras con tu amor Y si volvieras a nacer Quisiera que tu me dieras el primer beso Caminaré como un loco por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente cantaré Caminaré como un loco por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente Y vas a ver Quiero que te quedes aquí Porque tu amor me llenó el corazón Mira que tu amor es un ángel Que el día menos pensado llegó Pero siempre tienes que irte Y no quisiera dejarte marchar Cuando yo te abrazo de ti Y no me quisiera soltar Caminaré como un loco por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente cantaré Caminaré como un loco por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente Y vas a ver Y vas a ver Voy a entregarte el corazón Caminaré Voy a llevarte esta ilusión Voy a llevarte esta ilusión Caminaré Voy a llevarte esta ilusión Voy a entregarte el corazón Caminaré Y vas a le dar Teack Y vas a UM